Hablen mis amores, ¿a quién estamos apoyando al mejor presidente? Amigos, amigos, amigas, bueno pues aquí estamos en Times Square, aquí en la Gran Manzana del Corazón, el corazón de New York y como todos, como están mirando, pues aquí tenemos a unas pequeñas niñas que están aportando, están portando estos letreros que dicen es un honor, es un honor estar con Obrador, a ver si nos quieren dar un mensaje rápido por ahí, un mensaje corto, algo de lo que les haga del corazón. Eso, que viva México y que viva el presidente, ahí está pues amigos, amigas, como ustedes saben, ya lo dice el presidente, el amor con amor se paga y es lo que más provoca al presidente, el cariño de no solamente los adultos, sino también niños y niñas apoyando al presidente y que él dice que son el futuro de nuestro país, ahí está pues, saludo, hasta allá, ¿de dónde son ustedes? ¿Dónde son originarios? Bueno, sus mamás. De Puebla. De Puebla, eso. A ver, ¿dónde está la mamá por ahí? ¿Dónde está perdida? Sí, aquí está. A ver, a ver, que nos dé un mensaje, que no se nos esconda. Contenta, muy emocionada, esta fue una marcha para demostrar al pueblo que estamos apoyando a nuestro presidente, que lo respaldamos con todo el trabajo que él hace día a día y estamos felices de vivir este momento. Es amor con amor se paga y queremos mucho a nuestro presidente. A ver, a ver, mira, tú sabes que la marcha que no se debe de mencionar, pero es necesario hacer la comparación de que supuestamente juntaron 10 mil o 20 mil la oposición. Esta marcha llegaron más de 1.5 millones de personas en el Zócalo. ¿Qué opinas? Que es una forma de demostrar que nadie nos acarrió, que llegamos con el corazón porque estamos apoyando al presidente con todo nuestro corazón y sabemos que el trabajo que él hace día con día es con amor al pueblo y el pueblo ama al presidente. Eso, pues ahí está el mensaje. Gracias, gracias por apoyar, gracias por estar aquí presentes. Que a pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia, aquí están, mira, aquí están, porque dice el presidente que la lucha, la lucha se sigue, no importa la situación. Porque esa es donde vamos a salir y sacar a nuestro México adelante. ¡Que viva AMLO! ¡Que viva!